No hay escuchado Ahí está Nueva ¿Dónde está el balcón? ¿Dónde está el balcón? Oh, pero si no lo he visto ¿A los reyes? ¿Usted sabe tocar guitarra? Ah, yo soy Yo la acabé de tocar, pues Yo la acabé de tocar Hay huevos cualquiera Miren, lo bueno no lo ha perdido, ¿verdad? De verdad Miren que hay personas que no tienen manos Y tocan guitarra con los pies Tocan Tocan El teclado con los pies Y uno de Dios Le dio todos los instrumentos Y Yo hasta he encontrado guitarra ¿Sí? Yo estaba viendo un video Que se ve un señor Con su bebé Con su bebé sentado aquí de al frente Y es tocando guitarra para el niño Y entonces el hijo se ve bien El hijo Con la música de la canción Y cada vez el hijo lo baja la mano Y le hace la última Y el marcelonar Que el hijo tenía esto Y el niño va a perder Lo que es como lo vio Que alegre la música Abre mis ojos Abre mis ojos, oh Dios Abre mis ojos, oh Dios Déjame ver tu presencia Déjame ver tu presencia Y poder disfrutar Oh Dios Y poder disfrutar Y mi Dios Abre mis ojos, oh Dios Abra mis ojos, oh Dios Déjame ver tu presencia Y poder disfrutar Oh Dios Oh Dios Si mi Dios Oh Dios Si mi Dios Tu eres mi ayuda Tú eres mi fuerza, tú eres mi sustento. Tú eres mi fuerza, tú eres mi sustento. Oh Dios, sí mi Dios, oh Dios, sí mi Dios, oh Dios, sí mi Dios, tú eres Jehová, Dios poderoso. Y subió al monte y llamó así a los que él quiso. Gran mensaje que hay a través de este versículo donde nosotros podemos entender que el primero que organizó la iglesia fue Jesús. Dice que él estaba predicando y tenía muchos seguidores que eran los discípulos, no eran solo doce. ¿Cuántos hemos leído la palabra? Que los discípulos de Jesús no eran solo doce. Porque en una ocasión mandó a setenta de dos en dos. Y en la otra oportunidad mandó a otros setenta, dice la escritura. Ahí dice a otros setenta. No dice, no dice y volvió a mandar a los mismos setenta, no. La escritura dice y envió a otros setenta. Esto es lo que nosotros podemos ver que el primer personaje que habla de organización es Jesús. Cuando él nos dice a nosotros que procuramos con diligencia ser aprobados ante el Padre Celestial. Cuando los discípulos fueron a predicar, dice que en el camino encontraron enfermos. Encontraron paralíticos, encontraron endemoniados y muchos que estaban muertos. Jesús le dio la potestad sobre todas estas cosas. Él mismo se lo dijo. Y venían contentos, venían alegres. Y yo me imagino que venían hasta haciéndose broma de entre ellos. ¿Te acordás cómo oramos por aquí? ¿Te acordás cómo? Y así hablaban tantas cosas. Y llegaron donde Jesús, con esa misma alegría. Y le dijeron, mamá, es esto, te traemos buenas nuevas. Te queremos contar que nosotros íbamos por las ciudades. Íbamos por los pueblos. Íbamos por los collados. Íbamos por las montañas. Y donde quiera que encontrábamos a alguien, nosotros orábamos por ellos y eran sanos. Y eran transformados. Eran cambiados. Y oramos también por muchos que estaban muertos y volvieron a la vida. Pero ¿sabes una cosa? Que aún hasta los demonios se nos sujetaban. Y entonces Jesús se les queda viendo con aquel rostro de amor. Y les dice, no se alegren de estas cosas. No se hagan montañas de imaginaciones sobre estas cosas que han visto. Porque cosas mayores que estas van a ver en el camino. Más bien, alégrense porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida. ¿Qué ministerio estamos desarrollando usted y yo? ¿Qué ministerio estamos trabajando? ¿Qué ministerio estamos preparando? No nos alegremos porque alguien fue sano cuando oramos. Porque no fuimos nosotros los que los sanamos. Fue el poder de Dios. No nos alegremos porque se levantó alguien que ya había muerto. Más bien, alegrémonos que el Padre Celestial nos está tomando en cuenta. Y eso quiere decir que hay comunión entre el Padre y nosotros. Y tenemos que alegrarnos porque nuestro nombre en sí está escrito en el libro de la vida. ¿De qué me sirve ganarme un renombre? De ver de todo lo que yo he hecho para que el Evangelio sea predicado y después venga yo y me ponga un título. Rubén, el tal. Un título. Póngase usted cualquier título. No, no es el título que la gente me dé o el que yo me apropie de él, el que me va a hacer salvo. Porque hay muchos que con cierto título se van a ir también a donde fue el rico. Y esto es lo que tenemos que tener preocupación nosotros, de ser aceptos ante el Padre Celestial en cualquier tiempo. Porque el Padre busca personas que quieran obedecerles, que quieran hacer la obra, que quieran hacer el trabajo al cual hemos sido llamados. Y no que nos estemos llenando nuestros labios de decir que yo soy más especial que todos los demás. No es este el plan de la salvación. El plan de predicar el Evangelio es de decirle a las gentes que solo en Jesús hay salvación y vida. En Jesús hay salvación y vida eterna. ¿A quién iremos? Le dijo Pedro a Jesús. ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Pautas de vida para bendecir tu vida. Te lo bendiga. Soy Rubén Pérez. Estamos aquí en Iglesia Sangre de Jesús. Queremos que usted sea partícipe de la bendición que nosotros estamos recibiendo en este lugar. Queremos que usted y yo seamos bendecidos de una manera muy especial y que podamos ver que en verdad Dios está trabajando con cada uno de nosotros. Y nos quiere llevar a un lugar especial y nos quiere llevar a la nueva Jerusalén. Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a este hermoso servicio. Y vamos a pedir a nuestra hermana Edith que nos ayude con la... Con la dirección de este hermoso servicio. Amén. Así es que estamos aquí para glorificar al que vive y permanece para siempre. Amén. Bueno hermanos bendiciones. Bueno. Que sean todos bendecidos en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria. Vamos a leer una porción de la palabra. Bueno pues. Seis versículos que hay en el Salmo 23. Todo lo conocemos. Aleluya. En esta hora. Un momento de pie y vamos a leer la palabra. Gloria a Dios. En el nombre del Padre. Amén. De Dios y el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. Cuando estén listos me dan una medalla. Amén. 23 Dice la palabra del Señor Jehová es mi pastor Nada me faltará El lugar en el delicado pastor Me hará descansar Con tu agua de reposo me pastorará No me dejes Confortará mi alma Me guiará por senda de justicia Por amor de tu nombre Aunque ande en valla de sombra y de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado me imponderán aliento Amén Aderezas mesa delante de mí En presencia de mis angustiadores Unges mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Ciertamente el bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Y en el caso de Jehová Oraré por largos días Gloria al Señor Damos gracias Señor Por esta palabra Gracias porque aquí estamos Señor Morando en tu casa Morando en tu presencia Dándote gracia Dándote gloria Dándote honra y alabanza Señor Gracias Señor Por este tiempo que nos traes Señor Gracias porque nos vamos a besar en tu presencia Vamos a adorarte Con música Con palma Con bandero Señor Vamos a adorarte Porque solo tú te lo mereces Papá Gracias Eres bueno para siempre Eres el Señor El Rey de Reyes El Señor de Señores En esta hora queremos bendecir A todos los que nos encontramos aquí en esta hora Damos gracias Gracias por estas vidas Que están aquí representadas Representando familias Representando países Naciones Gracias Señor Gracias por aquellos que vienen en el camino Padre Que dicen Guárdalos en el cuerpo de tu mano Señor Gracias Señor Porque tú eres ese pastor Que nosotros necesitamos para ser guiados Porque tú Señor Nos muestras esa celda Padre Por donde debemos andar Gracias Señor Gracias por que adereza mesa Tú preparas Delante de los angustiadores Señor Delante de aquel que se levante En contra de tus hijos Padre Y en esta hora también Señor Oh si Señor Cancelamos Señor Cancelamos Señor Toda lengua que se levante En contra de tus hijos Tú eres Padre Cancelamos Toda lengua que se levante Padre En contra de tus hijos Que están aquí para adorarte Señor Bendecimos a las personas Señor Que no están aquí Que damos gracias Señor Gracias porque tú eres bueno Eres maravillosamente bueno Padre Gracias porque en cada corazón Tú encontrarás Señor El anhelo de adorarte Señor Solo queremos adorarte Y estamos aquí Porque somos agradecidos Queremos ser agradecidos siempre Padre Oh Señor Bendito eres por siempre Padre Oh Jesús Espíritu Santo Sabemos que tú estás aquí Espíritu de Dios Bendice 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 Dios grande Dios bueno Dios eterno Oh Jesús Gracias Gracias Señor Porque tú eres el que tiene el control En este lugar Padre Gracias Señor Porque tú Tú eres el que vive y reina Por los siglos de los siglos Padre Ahora en el nombre de Jesús Señor Ponemos en tus manos ese piano Señor Que sea esa unción Padre Esa unción Padre Mientras toque que nos pueda llenar De tu gloria De tu gracia De tu favor Padre Permite Señor Que tu santo poder Sea derramado en este lugar Como el aposento Lo que hay ahora Padre Permite Señor Que seas tu Padre Guiando este servicio Señor Guiando este servicio De multitud De Padre Porque estamos aquí adorando Y sabemos que a la distancia También están adorando Sabemos que por medio de fe Porque están ahí también Expectante Señor De esa palabra Expectante de lo que tú vas a hacer Señor Y en esta hora Ponemos en tus manos Señor Este servicio Padre amado Te bendecimos Te adoramos Te exaltamos Porque tú eres santo y poderoso Bendito seas por siempre Padre En el nombre de Jesús En el nombre que sobre todo Nos le damos gracias Papá El pueblo de Cristo dice Amén y Amén Aleluya Gracias Jesús Bendito seas Padre amado Gracias Jesús Aleluya Que maravilloso lo que nos dice El libro de Salmos Pueblos todos Batir las manos Alabar a Dios Con voz De júbilo Aleluya Para usted ¿Qué significa la palabra júbilo? Júbilo es lleno de gozo Lleno de alegría No puede estar triste Un corazón que tiene a Cristo Muchas veces nosotros Pasamos situaciones difíciles ¿Quién no las pasa? Pero hay algo que nosotros Debemos de entender De lo que nos dice la escritura De que Dios Está Peleando Por nosotros Dios no está peleando Por ninguna bendición Eso es lo que yo quiero Que ustedes Y yo Comprendamos Dios no está peleando Por ninguna bendición Porque muchos dicen Es que Dios está peleando Por tu bendición No Dios está peleando Por nosotros Para que permanezcamos En Él Y esto es lo que Muchas personas Se han equivocado Porque nos empiezan A predicar De que Dios Está peleando Por tu bendición Reclama tu bendición De que bendición Están hablando Si Dios dice Que Él bendice A buenos Y a malos Y hay muchas maneras Como Él los bendice Porque Él da Él da la oportunidad Pero otros le llaman La siembra Búsqueda como la siembra O sembraré O sembraré Sembraré la simiente preciosa Del glorioso evangelio El glorioso evangelio de amor Sembraré, sembraré Mientras viva Dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré Mientras viva Simiente de amor Sembraré, sembraré Sembraré Al hallarme Al hallarme En la casa de Dios Sembraré 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 En corazones sensibles Dejaré Sembraré 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 Mientras viva Simiente de amor Sembraré, sembraré 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 Mientras viva Mientras viva Sembraré 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 Sem segura Sembraré Sembraré Aleluya, ya hay desplazos, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando. Cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, a mi nombre yo te le responderé otra vez. Cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, a mi nombre yo te le responderé. En una nube blanca, Cristo volverá, con poder y gloria nos levantará. Y en una nube blanca, Cristo volverá, con poder y gloria nos levantará. Cristo viene otra vez, y nos llevará, desde el cielo vendrá, y nos llevará. Oremos hermanos, en todo lugar, y recibiremos el don celestial. Oremos hermanos, en todo lugar, y recibiremos el don celestial. Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez. Y yo, yo le estoy esperando, y yo, yo le estoy esperando, que vendría. Cristo a su nombre, que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez. Cristo a su nombre, que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez. Aleluya, 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 aleluya Aleluya tiene a todos en sus manos Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama Que me ama, que me ama, que me ama Con su tierno amor Que me ama, que me ama Que me ama, su nombre es Jesús Allá en el monte Ores, la zarza ardía Allá en el monte Ores, la zarza ardía Hoy se quería saber, porque la zarza ardía Y no se consumía, quería saber Hoy una voz del cielo que le decía Hoy una voz del cielo que le decía Quita, quita, quita la pantalla de tu piel Porque el lugar que ocupas, santo es Quita, quita, quita la pantalla de tu piel Porque el lugar que ocupas, santo es Alabaré, 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 alabaré Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Y Juan dio el número de los redimidos Y todos alababan al Señor Unos oraban y otros cantaban Pero todos alababan, pero todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Y Juan dio el número de los redimidos Todos alababan al Señor Unos oraban y otros cantaban Pero todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor La iglesia, la sangre de Jesús Canta con gozo, me regocita La iglesia, la sangre de Jesús Canta con gozo, me regocita Porque el Espíritu santo está aquí Porque el Espíritu santo está aquí La iglesia, la sangre de Jesús Canta con gozo, me regocita Amén Gloria al Señor La iglesia Oh my God Bendiciones hermanos Ya venimos otra vez El Señor les bendiga Hace un momento leímos una palabra Era el Salmo 23 Pero ahora vamos al Salmo 91 hermanos Y para que podamos Y así podamos Salir Gloria a Dios En el nombre del Padre y del Espíritu santo Vamos a leer Amén Voy a leer uno Y todos leemos Amén Dice la palabra Que Perdón Que estaba viendo Que estaba viendo La iglesia Noventa Noventa y uno Gloria a Dios Noventa y uno Dice El que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Unipotente Él te liberará del lazo del Cazador De la peste destructora No temerás el terror nocturno Ni saeta que huele de día Ni pestilencia Que ande en oscuridad Ni mortandad Ni en medio de la niña Destruya Caerán a tu lado Mil y diez mil a tu diestra Más a ti no llegarán Ciertamente Con tus ojos Mirarás Y verás La recompensa De los sentidos Porque has puesto A Jehová Que es mi esperanza Al Altísimo Por tu habitación No te sobre De la madre Ni en la playa Tocará Tu marado Pues a sus ángeles Mandará cerca de ti Que te guarden En todos sus caminos En las manos Te llevará Para que tu pie No te pies en piedra Sobre el león Y el aspil Pisarás Ollarás al cachorro De león Y al dragón Por cuanto En mí Ha puesto su amor Yo también Lo libraré Lo que pondré Lo que pondré en alto Amado Amado con los cuidados Solo si estamos aquí Yo pregunto Ahora quienes son los redimidos Ahora quienes son los redimidos Acababa de hablar La alabanza Los redimidos Nosotros estamos aquí Porque queremos más del Señor Porque no somos perfectos Y queremos que cada día Que el Señor Venga a moldearnos Nuestra vida Así es que sean bienvenidos Otra vez hermanos Y seguimos adorando O bueno No sé si hasta ahora También Tiempo especial Tenemos tiempo especial Ahorita Para quien tenga Alabanza Testimonios Lo que sea Pues aquí estamos abiertos Para quien quiera pasar Los cantores también Ale Hermano Reyes Hemos extrañado Que usted me ha cantado Así que le toca He estado Fuera Enfermito Así que está abierto hermanos Si no le seguimos adorando Acá con Con la alabanza Así que si los esposos También quieren pasar Fácil Es la hora Es el tiempo Aleluya Bendiga hermanos Bienvenidos a la casa de Dios Agradeciendo nuevamente El Señor Que estamos en esta noche Reunidos Porque venimos a buscar La presencia de Dios En esta semana Que nos ha tenido Con vida y salud Con trabajo Que nada nos ha faltado En nuestra casa En nuestro hogar Que todo nos haya ido bien Y que estamos Por la gracia del Señor En este lugar Amén Voy a cantar Un alabanza hermano Ando mal de la garganta Porque no la has matado Con grifes Pero me ayuda El Señor El Señor es digno De adorarle Y del alabanza En esta noche Porque todo lo que hacemos Es para el Señor Amén Dineres de gloria Y alabanza Y alabanza Y alabanza Levantemos Levantemos nuestras manos Y alabanza Personas perfectas Por mirarte Que así venimos Señor En esta noche Porque venimos A adorarte Hasta estar En su nombre Padre 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 Porque tú eres Tan maravilloso Señor Que nos tienes En esta noche Con salud Y vida Que tienes unida Padre Que te doy Gracias por mi vida Por mi familia Señor Porque tú eres Bueno Señor Hino de alabarte Padre Amado En esta noche Tu nena es De gloria Y alabanza Alabanza, levantemos nuestras manos, adoremos al Señor, que no eres de gloria. Alabanza, levantemos nuestras manos, adoremos al Señor. Grande eres tú, maravillas, pazes tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, maravillas, pazes tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Amén. Gracias, gracias, Señor. Le doy gracias al Señor en esta noche. A veces, hermano, yo en esta semana, yo ayer andaba manejando. Y a veces, a mí me ha pasado una vez eso, que yo perdí la memoria en un momento, ayer me volvió a pasar. Y hace tiempo me había pasado eso, pero yo siempre le he pedido al Señor. En oraciones, el Señor me ha sanado, pero ayer me volvió a pasar, estaba yendo a mi casa. Y me estaba yendo rumbo a, sin rumbo. Y ya había pasado la distancia de mi casa, cuando me di cuenta, estaba en el Semargo Parayoli. Y pasé las rutas que yo conozco, había pasado. Pero en el estón me di cuenta que estaba equivocada. Pero me volvió a pasar ayer. Pero yo sé que el Señor va a poner su mano en mi cabeza, en el cerebro que uno tiene. Yo sé que Él va a sanar, porque siempre cada enfermedad que a mí me pasa, al Señor se la he pedido y Él me la ha cumplido, hermanos. Porque yo he tenido sanaciones en esta iglesia. Y por eso estoy bien agradecida con el Señor. Porque el Señor es el doctor de doctores de cada uno. ¿Quién más que el Señor? El Señor es el médico de todos. El Señor puso a los médicos, pero el que es más es el Señor. Entonces le pido al Señor que Él siga en mí, obrando en mi ser, en mi cuerpo, en cualquier enfermedad que yo tenga. Y mucha gente a veces se pierde por eso, por les agarra esa enfermedad. ¿Cómo se llama? Exactamente. Le pido al Señor que no sea eso en mí, pero Dios va a obrar en mí. Amén. Dios le bendiga, hermanos, en esta noche. Y agradecida por verles nuevamente en este lugar. Porque yo sé que cada uno de nosotros venimos a buscar el rostro del Señor porque necesitamos un alimento. Gracias, hermanos. Dios le bendiga. Amén. Amén. Quiero llegar a ti, al fondo de tu corazón. Quiero decirte, sigues y de adelante. Quiero llegar a ti, al fondo de tu corazón. Quiero decirte, sigues y de adelante, sigues y de adelante, y no olvides que Dios te ama. Si Dios te ama, sigues y de adelante, sigues y de adelante, y no olvides que Dios te ama. Quiero llegar a ti, sigues y de adelante, sigues y de adelante, y no olvides que Dios te ama. Quiero llegar a ti, sigues y de adelante, sigues y de adelante, y no olvides que Dios te ama. Quiero llegar a ti, sigues y de adelante, sigues y de adelante, y no olvides que Dios te ama. Amén. 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 pero eran como las 12 y 45 hermanos que fue una lucha de lo más terrible que tuve. Era una lucha en donde mis manos estaban atrapadas en mi pecho, pero yo estaba muy dormida, muy dormida, y sentía que alguien estaba queriéndome estrangular. Era algo bien tremendo, pero yo estaba muy dormida, pero en el medio del sueño yo clamaba al Espíritu Santo. Yo clamaba y yo luchaba y yo decía que alguien me escuche, y supuestamente yo gritaba, pero no estaba pasando nada, pero de repente logré soltarme las manos, pero seguía dormida. En ese lapso de tiempo, que ya pude soltar las manos, sí pude decir, Espíritu Santo, ayúdame. Ahí sí sentí mi voz, pero no sé si se dieron cuenta en la casa, de que yo lo haya dicho fuerte, no he preguntado, no he dicho nada, pero la verdad, hermano, de que cuando nosotros estamos buscando del Señor, y estamos expectantes de lo que Él va a hacer, el enemigo se va a levantar. El enemigo siempre va a querer, como de lugar, atacarnos, ¿no? Hacer cualquier cosa que vaya en contra de la parte de nosotros. Pero el enemigo sabe también que el Señor nos guarda aún mientras dormimos. Él está ahí al pie de nuestra cama, ¿verdad? Y por eso nosotros no padecemos situaciones más terribles en medio del sueño. Pero entonces, este, y ahí pues yo me senté y le decía al Señor que quería dormir, que estaba muy cansada, pero que me ayudara. Y sí, pude dormir, gracias a Dios, pero estaba como que mi corazón, como que se había corrido mucho, como que se había corrido. Yo no había comido bien todo el día, prácticamente yo había comido muy poco. Pero cuando pasan estas cosas, hermana Elena, la verdad es que hay personas muy jóvenes y personas muy adultas en las que dicen, no, ya está señora y por eso padece Alzheimer. Pero son realmente cosas que se levantan para poder desestabilizar la mente de una persona, ¿verdad? Pero nosotros, al mantenernos en oración y estar clamando al Señor, sabemos de que Él está siempre con nosotros. Y eso estamos haciendo ahora, creyendo que el Señor lo va a hacer y que, pues, estamos aquí para adorarle, porque le creemos a Él, que Él es bueno y Él es nuestro sanador, nuestro libertador, nuestro cuidador. Él es todo para nosotros. Así es que, hermanos, seguimos abiertos con los tiempos para que puedan pasar. Estamos aquí, pueden ponerse, imponibles ahora para que puedan pasar, hermanos reyes. La palabra de Dios dice que en todos los tiempos, nosotros tenemos que darle gracias a Dios, ¿verdad? Dice que en la alegría y la tristeza, en la salud y en la enfermedad. Y hay una postra muy impresionante, hermanos, que la palabra dice que nosotros nunca debemos demostrar la debilidad. Por eso dice, dice el débil, diga el débil, fuerte estoy. Aquí. Aquí. Porque muchas veces, hermanos, cuando mostramos nuestra debilidad, es cuando les digo más, se aprovecha de la situación. Y lo puedo decir, si me lo puedo decir, como decimos, a mí. Porque yo he sido una persona que a los años que tengo, yo no he andado visitando doctores, pero el otro día me chequeo la presión, cuando la presión sale alta, se encienden las alarmas, mi hermana, no, que tenés que ir de la doctora, que tenés que ir. Y voy a hacer una cita y voy a partir a la doctora. Y ya la doctora me dice que tenés esto, tenés el otro, tenés aquí, tenés otro. Y viene a la mente las cosas, no, ya no podés tomárselas todas, ya no podés comer mucho montaje, ya no podés comer mucha tortilla, ya no podés comer pan. Tanto Dios. Bueno, y yo he sido una persona, hermano, que dio todas las piedras, como dije, y a las piedras que me dieron, bienvenida. Pero ahora hay una, mientras me mandaron a comprar unos dos de potes de pastillas, pero gracias a Dios, hermano, aquí estamos quizás, no, no a tierra, no está por qué te vas. Siempre, incluso la palabra de Dios, quizás es que van a venir momentos de adquisición, porque es el resultado de que a través de muchas manipulaciones y adquisiciones, nosotros seamos fortalecidos. Amén, mi señor, porque así es, en medio del desierto es cuando reclamamos a Dios todos poderosos. Amén, a veces, hermano, cuando estamos llenos de salud, cuando estamos en la abundancia, cuando estamos en la alegría, muchas veces hasta nos olvidamos de ser agradecidos con Dios. Por eso, el rey Salomón le dijo, señor, no me hagas ni muy rico, ni me hagas muy pobre. Vaya a ser, le dijo, que siendo muy rico, me olvide decir, que siendo muy pobre, me anime, que sasa a saludar. Así es de que, con eso nos da a entender, hermano, la palabra de Dios, de que no, no es el afán de este mundo el que nos va a, a nosotras, a nosotras, a nosotras. No, de ninguna manera. Hay personas, hermano, que tienen dinero en abundancia, que son infelices, no hay felicidad. Miren, dice, podemos comprar la mejor cama, lo mejor confortable de la cama, pero muchas veces en sueños no los podemos comprar. Podemos comprar los mejores fronjares, pero el hambre muchas veces no la podemos comprar. Podemos comprar muchas mujeres, pero el amor no se puede comprar. El dinero es indispensable para la vida, pero no debe ser el Dios de este mundo, para nosotros. Bendito Dios que nosotras la vamos a un Dios Todopoderoso. A un Cristo, como Dios, la cruz de esta madre, por usted y por mí. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Gloria sea a Dios Todopoderoso. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Aleluya, toda mi fuerza, yo te voy a adorar, aunque te sigues feliz, yo voy a adorar, aunque te sigues feliz. Yo voy a adorar, con toda mi fuerza, yo te voy a adorar. Yo voy a adorar, aunque te sigues feliz, yo te voy a adorar, aunque te sigues feliz. Yo voy a adorar, aunque te sigues feliz, yo te voy a adorar. Yo voy a adorar, aunque te sigues feliz. 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 Y los veinticuantes de la noche sentados han costado a tu majestad Y la gloria de Dios me va a vivir Y la gloria de Dios me va a soverir y me lleva a por tu poder Solo quiero adorarte a él Y la gloria de Dios me va a vivir Y la gloria de Dios me va a soverir y me lleva a por tu poder Solo quiero adorar a él Y la gloria de Dios me va a vivir Y la gloria de Dios me va a soverir y me lleva a por tu poder Solo quiero adorarte a él Y la gloria de Dios me va a soverir y me lleva a por tu poder Solo quiero adorar a él Y la gloria de Dios me va a soverir y me lleva a por tu poder Y la gloria de Dios me va a soverir y me lleva a por tu poder Y esta vez se llevó desde la eternidad de tu Dios por nuestros pecados. Y esta vez se llevó desde la eternidad de tu Dios por nuestros pecados. ¡Aleluya! Hace vivido ser por nuestra rebelión y volvido por nuestros pecados. Hace vivido ser por nuestras rebeliones y volvido por nuestros pecados. ¡Aleluya! Levantemos nuestras manos y adoremos al que vive por la eternidad. ¡Aleluya! Levantemos nuestras manos y adoremos al que vive por la eternidad. ¡Aleluya! Santo, oh santo, oh santo, oh santo, ordeo de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Levantemos nuestras manos y adoremos al que vive por nuestra rebelión y volvido por nuestros pecados. ¡Aleluya! Aleluya, oh santo, oh santo, oh santo, oh santo, ordeo de Dios. ¡Aleluya! Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Mi corazón te alegra en ti Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Mi corazón te alegra en ti Aleluya 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 Tú me haces tan feliz Aleluya 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 Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me reviviré, es Dios la sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me reviviré, es Dios la sangre, la sangre de Jesús. Aleluya, desesperado ya, el malo y el olor, se cumplió en la corencia, y fue herido, porque el carne de Dios. Aleluya, desesperado ya, el malo y el olor, se cumplió en la corencia, y fue herido, que el malo y el olor. Aleluya, desesperado ya, el malo y el olor, se cumplió en la corencia, y fue herido, que el malo y el olor. Aleluya. Aleluya, sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me dé, oh preciosa, sangre, sangre de Jesús, Aleluya, gloria a Dios, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. En el nombre de Jesús, lo declaro sano, hermano de Dios, amén, hermano, lo que hacíamos que estaba. Yo sé que estás aquí, Señor, recibo en mi alabanza. Yo sé que estás aquí, Señor, recibo en mi alabanza. Yo sé que estás aquí, Señor, recibo en mi alabanza. Aleluya, yo sé que estás aquí, Señor, recibo en mi alabanza. Aleluya, llename, Señor, recibo en mi alabanza. Aleluya, llename, Señor, saca las heridas que hay en mi corazón. Yo sé que estás aquí, Señor, recibo en mi alabanza. Aleluya, llename, Señor, recibo en mi alabanza. Amén, Señor, saca las heridas que hay en mi alabanza. Yo sé que estás aquí, Señor, no quiero ir a mi alabanza. Aleluya, yo sé que estás aquí, Señor, recibo en mi alabanza. Te siento en mi alabanza Yo sé que estás aquí, Señor Llegando mi alma Llévame Señor, llévame Señor Y sanarás de vida, llévame mi corazón Ya que estás aquí, no te olvides de mí Dame tu bendición Díame Señor, llévame Señor Y sanarás de vida, llévame mi corazón Ya que estás aquí, no te olvides de mí Dame tu bendición Llévame Señor, llévame Señor Y sanarás de vida, llévame mi corazón Ya que estás aquí, no te olvides de mí Dame tu bendición Aleluya Llévame Señor, llévame Señor ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Señores, a bendiciones nuevas, Padre amado! ¡Que hiciste, Señor, con tus manos, Padre! ¡Gracias! ¡Que sean esparcidas sobre este remanente, Señor! ¡Que nos bendiga, Padre Santo, de los pies a la cabeza, de la cabeza a los pies, Padre! ¡Y que salgamos, Señor, revestidos de nueva fuerza! ¡Aleluya! ¡Que nos gocemos, Señor, así como nos gozamos la alabanza! ¡Así nos gocemos, Señor, cuando nos hable! ¡Tú sirvo a través de tu palabra, Señor! ¡Gracias, Señor amado! ¡Gracias, Cristo Jesús! ¡Gracias, Señor Espíritu Santo, por estar aquí! ¡Señor, en este lugar! ¡Gracias, Dios Todopoderoso! ¡Gracias, Señor! ¡Dios lo siga bendiciendo! ¡Amén! ¡Gracias, Dios Todopoderoso! ¡Gracias, Dios Todopoderoso! Vamos escalando pedaños, vamos llevando la cruz Y damos el camino agosto, son grises mucho mejor Vamos escalando pedaños, vamos llevando la cruz Y damos el camino agosto, son grises mucho mejor Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo aquí sin mi vida, por eso quiero escalar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo aquí sin mi vida, por eso quiero escalar A veces me siento feliz y ya no quiero escalar A veces me siento feliz y ya no quiero escalar Alzo mis manos al cielo, en grises que me da Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo aquí sin mi vida, por eso quiero escalar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo aquí sin mi vida, por eso quiero escalar Por eso quiero escalar Por eso quiero escalar Por eso Amén 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 bueno entonces hermanos vamos a pasar a la palabra les voy a estar con el hermano Rubén Rubén Pérez y es de Guatemala y va a ser Rubén Raya se llama una de las cosas que nosotros a veces olvidamos es que Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al padre si no es por mí fueron palabras de Jesús parece que lo estuviéramos anteponiendo en el nombre personal de quien lo está diciendo en el momento pero fueron las palabras que Jesús dijo a través de mí eso fue lo que dijo Jesús y esa es la palabra que nosotros tenemos que entender siempre que yo no voy a ser salvo no voy a ser salvo porque porque alguien me predica bonito y que él me va a salvar no 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 sino que yo voy a ser salvo porque Jesús murió por mí y Dios está utilizando muchos vasos alrededor del mundo Dios está utilizando aún hoy día hombres de fe hombres de fe hombres de valor y parte de ello es que nosotros hermanos somos parte de este mismo rebaño de ese mismo redil que aquellos grandes predicadores no voy a creer que por qué por renombre él es más que nosotros no dice la escritura que nosotros hemos sido alcanzados por gracia y los grandes predicadores fueron alcanzados por gracia también así es que ninguno es más que nadie sino que todos llegamos a alcanzar el grado en la plenitud de Cristo según dice sus sagradas escrituras que usted y yo hemos sido alcanzados por amor yo le voy a invitar a que se ponga de pie y que le diga al Señor Jesús gracias porque en verdad tu amor me ha alcanzado tu amor es para mí lo suficiente que yo necesito díganse lo sé con tus palabras Jesús tu amor es suficiente Jesús tu amor es suficiente tú me amaste cuando nadie me amó Jesús tu amor lo demostraste en aquella cruz lo demostraste en aquella cruz tu sangre tu sangre derramaste y por eso yo puedo decir que tu amor que tu amor es suficiente para mí 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 y por ti salvo que tu amor quiero darte a ti, la alabanza y adoración, porque solo, solo tu amor es suficiente para mi, porque solo, solo, solo tu amor es suficiente para mi, porque solo el amor es suficiente para mí. A veces nosotros encontramos muchas palabras en las escrituras que pareciera que la Biblia se contradice, pero cuando usted encuentra el significado de cada mensaje que está escrito ahí, usted va a llegar a comprender cuánto Dios nos llama para prepararnos un camino. Usted no es salvo por lo que usted cree que es. Usted no es salvo porque, diga usted, es que yo soy bueno. Es que más bondadoso que yo no hay. Alguien más caritativo que yo no hay. Alguien que muestre bondad no hay. Alguien más que lo que yo hago no hay. Miren, porque aún Jesús le dijo al rico, el rico venía con todo lo que él era. No confundamos esta palabra. El rico venía con todo lo que él era. ¿Qué quiere decir esto? Que él venía con todos sus millones que tenía. Él venía con todas sus propiedades que tenía. Él venía con toda su ropa de lujo que tenía. Y él venía con todo su orgullo que tenía. Jesús estaba desechando todo esto. No. Jesús no estaba desechando nada de él. Eso es lo que nosotros debemos entender. Porque aún nosotros predicamos en contra de que el rico amó más la riqueza y se fue. ¿Verdad? A veces hasta preparamos un bosquejo tremendamente condenando a la gente. Pero Jesús le dijo, si quieres venir en pos de mí, ven, ven de todo lo que tengas. Y cuando ya hayas vendido todo, dáselo a los pobres. Y ven en pos de mí. Yo le podría predicar a usted, venga hermano, venga, que aquí va a ser millonario, aquí va a ser rico. Aquí usted va a obtener todo. Pero Jesús dijo que ninguno se embanezca amando las cosas de este mundo. A veces nosotros nos podemos equivocar tremendamente porque hay muchos padres de familia que dicen mis hijos, mis hijos, mi adoración. Y yo no los voy a dejar a ustedes por un lado, también yo lo he dicho. Yo amo a mis hijos y por mis hijos hago todo. ¿Cuántos hemos dicho eso? Aún hasta mi vida diera, dicen muchos, por mis hijos. Dios, pero a veces nos olvidamos de lo más importante, mostrarles el camino hacia la vida eterna. Dios. Dios es el creador de todo lo que existe. Y aún siendo fuerte y poderoso, envió a su hijo al mundo. Dios no amaba a su hijo. Lo amaba. Porque lo dice en el libro de Juan. En el capítulo 3. Y lo vuelve a repetir en las tres cartas de Juan, el amado, allá por allá cerca del apocalipsis. Lo vuelve a repetir. Y dice, por cuanto Dios amó al mundo. No está hablando de la tierra. No está hablando del globo en sí. No está hablando de su creación. Usted es parte de esa creación. Y Dios. Dentro de sus planes divinos. Nos involucró a nosotros. Porque usted también es lavado por la sangre. De Jesús. Alguien dijo. Venga que la salvación no cuesta nada. Sí cuesta. Alguien dijo. Venga que la salvación es gratis. No fue gratis. La salvación tuvo un precio. El amor para usted tuvo un precio. El amor para usted tuvo un precio. El amor para usted. El amor para usted. No involucra a los demás. Porque Dios envió a su hijo a rescatar lo que se había perdido. ¿Y quién se había perdido? Pues yo. Usted dígase también. Pues yo. Porque no vino Dios solo a traer a su hijo para que fueran salvos solo dos, tres o cuatro personas. No. Sino que él quería que todos. Oiga bien. Todos. Fueran salvos. Y todos son todos. Esto es lo más preocupante hermano. Porque hoy el mundo vive como que no se fuera a terminar. En el libro de Apocalipsis dice. Que el amor de muchos se va a enfriar. Díganme usted. ¿Está pasando? Hoy a nadie le importa. Si usted está muriéndose de hambre. Y de frío en la calle. Ahora la gente le importa más un perro. Que un ser humano. Y no se lo estoy diciendo. Y no me volteé a ver porque si usted tiene. Se lo estoy diciendo porque es lo que está sucediendo hoy en día. Existen asociaciones de recoger perros de la calle. Y pueden pasar a la par de un niño que está pidiendo comida. Que ese niño no vale para ellos. Y esto es lo que está sucediendo con nosotros. Porque a veces nosotros amamos más las cosas de la tierra. Que no las cosas celestiales. Porque a usted igual que yo. Algo de esta tierra nos gusta. ¿O no? Algo. Quizás hermano Rubén le gusta mucho comer. Quizás hermano Rubén le gusta mucho dormir. Quizás hermano Rubén le gusta tanto, tantas cosas. Miren, podríamos hacer una lista tremenda. Que usted y yo podríamos quedar. Estar en el punto de que no hemos dado el primer paso. A buscar el reino de Dios primeramente y su justicia. Vaya conmigo en el libro de Salmos. Capítulo ochenta y ocho. Desde el principio. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie. Del uno. Y vamos a leer un verso yo y un verso a ustedes. Amén. Para que vayamos dándole sabor a la palabra. Lo leemos bajo la dirección del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oh Jehová, Dios de mi salvación. Día y noche, clamo delante de ti. Llega mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor. Porque mi alma está hastiada de males. Y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza. Abandonado entre los muertos. Como los pasados a espada que yacen en el sepulcro. De quienes no te acuerdas ya. Y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en un rollo profundo en tinieblas en lugares profundos. Sobre mi reposo, sobre mi reposa tu ira. Y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí, mis conocidos. Me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He entendido, he extendido a ti mis manos. Manifestarás tus maravillas a los muertos. Y se levantarán los muertos para alabarte. ¿Será contado en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el abadón? Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del juicio. Mas yo a ti he clamado, oh Jehová. Y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rojo? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores. He estado medroso. Sobre mí han pasado tus filas y me oprimen tus errores. Me han rodeado como aguas continuamente. Continuamente, a una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero. Y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Tome su lugar. Aquí iremos. Aquí iremos. Si usted le pone atención ahí, hay un hombre quejándose. Un hombre, aparte de quejarse, reclamando. ¿Dónde has estado? ¿Te olvidaste de mí? ¿Me vistes como el hombre en la cueva? ¿Me has tenido en el olvido? ¿Que aún hasta mis amigos me los has quitado? El hombre, según dice el libro de Proverbios, en su propio conocimiento, su propia sabiduría, dice, yo soy el mejor de todos porque tengo amigos. Oiga bien como dice el proverbista. Más amigo, no es aquel que tiene muchos amigos. Sino amigo es aquel hombre prudente. Que sabe ver lo que va a pasar mañana para que sus amigos no pasen calamidad. ¿Quién es aquel que se alegra porque a otro le vaya mejor que a uno? Quizás hasta nos podemos molestar y hasta le dejamos de hablar. Y si lo tenemos en todas las redes sociales, pum, 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 lo bloqueamos y ya no. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros sucede algo que no logramos hacer lo que él logró hacer. ¿Por qué fue maldesto? No. ¿Por qué fue inteligente? No. Sino que supo aprovechar el momento. Pero en sí, la prosperidad de nosotros no es en lo económico. Y por tal razón yo no me tendría que poner triste, ni enojado, ni rencoroso, ni envidioso. Porque otro prospere. Porque ha sucedido, hermanos. A veces nosotros llevamos tanto tiempo en tierras lejanas. Y vemos a otro que viene en poco tiempo y logra lo que nosotros no hemos logrado en tanto tiempo. Lo mismo estaba pasando con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estuvo a un paso de llegar a la tierra prometida. Y según si usted ve el mapa del recorrido del pueblo de Israel, ¿cuántas veces pasaron en la frontera de la tierra prometida? ¿Ustedes han visto los mapas que el pastor a veces les ha mostrado? Pasaron cerca de tres o cuatro veces en la frontera de la tierra prometida. ¿Será que la promesa de Dios no era esa? Sino que lo que pasa es que siempre el pueblo, cuando ya estaban cerca de la tierra prometida, cerca de llegar, siempre había alguien que se levantaba y decía, ¿Para qué nos has traído, Moisés, a esta tierra? Allá teníamos carne. Allá teníamos comida. Teníamos una casita donde podíamos nosotros pasar el tiempo malo. Y nos traes a esta tierra. Entonces viene Dios y vuelve a decirle a Moisés, camina por aquí y lo desvía. ¿Dios fue malo? No. Porque día y noche estaba con un pueblo. A pesar que el pueblo era renuente, que eran criticones y eran exigentes, oiga bien, ninguna tribu de la tierra los asaltó. O hay encontrado ustedes en la Biblia que dicen que sí, que vinieron los de Jericó. Porque los de Jericó eran hombres de guerra, hermanos. Habían bastantes tribus ahí, pero nadie les hizo nada. Porque iba Dios con ellos. Y vinieron muchos y dijeron, no, con eso no nos metemos. Si usted hace un recorrido, a llegar al punto, cuando Dios habla con Moisés. Y Dios le dice a Moisés, tú no pasarás a la otra tierra. Pareciera que es un señor, un Dios injusto, ¿verdad? Porque después de haber pasado penurias, aguantadas de hambre, estar en el sol juzgando al pueblo, y que le dijera adiós a Moisés, tú no vas a pasar a la tierra prometida. A veces nosotros nos enojamos, hermano, por cositas pequeñas. Y vuelvo otra vez a decir, que porque otro hermano fue más bendecido que yo. Hay muchos que van a alcanzar cosas que usted no ha alcanzado en 20, 30, 40 años. Van a haber muchos que van a llegar en menos de un año y lo van a conseguir, hermanos. ¿Y por qué yo me voy a molestar por esto? ¿Y por qué yo me voy a enojar? Si dice que todo aquel que es alcanzado es por misericordia. Y Dios le da a cada uno conforme él quiere. Razón tuvo Jesús al poner el ejemplo del señor de aquella comarca que mandó a sus trabajadores a buscar gente para trabajar en sus campos. Y les dijo a los de la mañana, te voy a pagar tanto. Y le dijo, ve a traer más gente porque nos hace falta. Y fueron y después de las 10 de la mañana traen otra gente con la misma promesa del pago. Y vienen. Después vienen otros ya casi para terminar la jornada. Y los traen también para trabajar y con la misma promesa. Cuando el dueño de la casa viene y empieza a pagarle a los últimos lo acordado, aquí está tu pago, aquí está tu pago, aquí está tu pago. Los de la mañana dijeron, shhh. A nosotros nos va a tocar un poquito más. Y luego viene con los otros que vinieron a mediodía, ¿verdad? Y también, aquí está tu pago, aquí está tu pago, aquí está tu pago. Ellos no se pusieron a pensar, a esto les está pagando igual que a aquellos, ¿por qué será? O sea, no, 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 sino que ellos seguían con aquello de que a mí me va a tocar más porque vine temprano. Y cuando viene con ellos, aquí está tu pago, tu pago, tu pago. Y se quisieron revelar. Diciéndole, ¿cómo es posible que nos pagues esto? Si a aquellos que acaban de venir, tú les pagaste lo mismo que a nosotros. Y luego a los que vinieron a mediodía, también les pagaste lo mismo. Y así sucesivamente. Entonces el dueño de aquella comarca les dijo, ¿acaso no puedo hacer yo lo que quiera con mi dinero? ¿Acaso no puedo yo pagarle a ellos más todavía que a ustedes? Yo puedo hacer lo que quiera, porque yo a ustedes no les he faltado en el trato que hicimos en la mañana. Y lo mismo que les pagué a ellos, les pago a ustedes porque fue el trato. Si usted va a ver, hermano, y saca un resumen de este salmo que hemos leído. Aquí no se le ha muerto un amigo muy querido. Aquí no se le adelantó un amigo muy amado. Aún, David. David tenía a alguien que lo quería bastante. Y a pesar de que el padre lo odiaba a David. Dice que se llegaron a amar a tal grado. Que Jonathan lo cuidaba a David. Porque sabía que David, ¿dónde estaba? Oye, David. Él sabía dónde David se escondía. Pero nunca fue con el papá a decirle, oye, papá, ¿quieres agarrar a David? En tal parte está. No. No, no, no lo hizo. Porque ellos habían sellado aquella amistad a tal grado. Que no se podían traicionar. Y si usted va a ver cuando David estaba escondido en la montaña. Y viene su enemigo y se hace un campamento en la parte de abajo con todos sus soldados. Y puso velas, guardias. ¿Cómo le decimos nosotros? Veladores, ¿verdad? Puso, ¿cómo? Centinelas. Oiga bien. Que cuidaran el campamento. Y también a aquellos les llegó el momento de que, decimos en Guatemala, cerraron las pepitas. Y se durmieron. Cuando esto sucede, David entra al campamento. Llega al campamento. Le quita la espada. Y le quita otra cosa. ¿Qué fue? Echa su imaginación a andar. Oiga bien. Porque no le podía quitar el manto completo porque estaba con aquel hombre arropado con él. Pero viene con la misma espada del rey. Y cuando ya obtuvo su premio, eso se llama premio, se fue. Y allá arriba le pega el grito y aquel hombre se levanta junto con todos los soldados. Y le dice, oh rey. Hoy Jehová te puso en mis manos. Pero, oiga bien, ahí está lo otro que nosotros tenemos que tener mucho cuidadito. Y dijo, pero Dios me libre, tocar al ungido de él. Parece, hermano, una historia que no tiene nada que ver con la vida cristiana. Pero hoy a nosotros nos vale lo que usted quiera decirle. Hablar del ungido de Dios, criticar al ungido de Dios, poner en mal al ungido de Dios. A usted no sé qué es lo que le pasa si no ha llegado al momento de decir, yo contra él no hago nada. Porque al igual que usted, nosotros hemos sido llamados. Y si usted ya tiene el Espíritu Santo de Dios, usted es un ungido de Dios. El Espíritu Santo no viene nada más para tocarlo. Y luego se va, no, no, no. No. El Espíritu Santo si vino a su vida es para guiarlo hacia toda verdad. Y después de guiarlo hacia toda verdad, para libertarnos. Porque eso es lo que dijo Jesús. Si el Espíritu en verdad os libertare, ustedes van a ser verdaderamente libres. A veces nosotros no tomamos en cuenta, hermano, que esa unción es lo más precioso que el dinero, que el oro, que las casas, que los carros, que las tierras. La unción que Dios da vale mucho más que los tesoros de esa tierra. ¿Dónde está dejando usted su unción? ¿Dónde está dejando usted la riqueza? ¿Qué está aprovechando usted de eso? ¿Qué haría usted, mana Mariluz, que a usted le dan un pastel de aquellos que a usted le gustan? Yo no voy a decir qué pastel, porque a lo mejor voy a pronunciar uno que no le gusta. Pero el que a usted le gusta, el que usted está imaginando ahorita, que me dieran este, ¿verdad? ¿Qué haría usted con ese pastel? Pues me lo como, oiga bien. Y esto, oiga bien, y esto es lo que sucede con nosotros. Estoy poniendo un ejemplo de esto porque igualito nos sucede espiritualmente hablando. Todos hemos sido llamados a un banquete. Hay dos formas de ver el banquete. El banquete es lo que usted va a empezar a comer de Dios a través de su palabra. Pero también estamos invitados a otro banquete, que ese va a ser allá en el cielo. Usted no se conforme solo con comer aquí, conforme es el que va a ir a comer allá también. Dígale a Dios que sea él su guía. Dígale a Dios que sea él su fortaleza, su sustento. Y que sea él, como dijo aquí el salmista, que sea él quien lo levante. Aunque para otros usted ya esté terminado. Es lo que concluye aquí diciendo en el verso 18. Has alejado de mí, oiga bien, al amigo y al compañero y a mis conocidos, has puesto en tinieblas. ¿Será que Dios está hablando ahí de que alejó a todos? Y ya, no. No, cuando habla de tinieblas, también está hablando de la muerte. También habla de la muerte. Porque cuando el amigo muere, ¿qué pasa? Se fue. ¿Quién lo puede traer de regreso? Solo Dios, ¿verdad? Pero, ¿cuándo? Cuando sea la resurrección de todos los santos. Pero en sí, si vemos la escritura, nosotros nos está dando también ese mismo, esa misma combinación a nosotros para llegar a obtener la vida eterna. Dios no quiere que nosotros nos quedemos ahí llorando como estaba Marte, estaba María y estaban otros ahí conocidos de Lázaro, que todos estaban llorando. Oiga bien, oiga bien. Y hasta Jesús lloró. ¿Sabe qué dijeron los fariseos? Los seduceos y los amores. Todos los que terminan con seos. Oiga bien, 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 de estos amigos quiere Dios que tengamos. De aquellos que nosotros amemos, que no nos odiemos el uno con el otro, que no nos veamos de menos. Ah, es que el hermano predica porque, no, no, no. Si aquí no es del que corre, ni del que llega primero, aquí es de quien Dios tiene misericordia. Y usted y yo hemos alcanzado esa misericordia. De usted depende echar a andar esa misericordia. De usted y de mí depende el aprovechar esa misericordia que sea como un tesoro, hermano. Como dijo Salomón en el libro de Proverbios, que el principio de la sabiduría era el temor a Jehová. Pero nosotros primero queremos sabiduría para después llegar a temer a Jehová. Y esto no es así. Primero temamos, hermano. ¿Sabe qué quiere decir la palabra temer? El temor, el temor, si usted ve que esto es pecado, el temor lo hace alejarse. Si esto es odiar a su hermano, usted lo que hace es alejarse para no odiarlo. Si esto para usted es venganza, usted lo que tiene que hacer es alejarse, porque que nada de esta tierra nos manche. Es que es bien fácil mancharnos, hermano, bien facilito. Por eso al pecado se le llama tentación. ¿Por qué? Porque son cosas agradables. Algo que a usted le gusta, el pecado se le va a presentar en esa forma. Y muchas veces nosotros, hermano, estamos ya a punto de caer. Por eso es que cuando usted lee la oración de Jesús, la oración máster que nosotros le decimos, y no nos dejes caer en tentación, más líbranos del mal. ¿Sabe por qué dijo Jesús esas palabras? Porque todos nosotros vamos a pasar en ese momento. Ninguno está libre de esto. Nadie está libre de esto. Ninguno está absento de que no vaya a pasar en el momento de la prueba. Pero Dios es fiel y nos va a sostener si nosotros permitimos que Él nos sostenga. Si lo dejamos a el que Él trabaje. Pero si no, yo me la llevo de tan bueno como dijo un hermano. El día de ayer hablaba que había un hermano que decía, yo puedo estar en medio de esto que a mí no me pesa estar ahí y luego el pecado a mí me hace los mandados. Oiga bien. Y así lo decía siempre, así lo decía, yo puedo estar en medio de borrachos y el pecado me hace los mandados. Yo puedo estar aquí y el diablo me hace los mandados. Yo puedo, y mire hermano, y el testimonio al final es, ¿dónde terminó? Y el diablo murió en delitos y pecados. Porque con el diablo no se juega. Con Dios no se juega. Porque el que se constituye amigo del mundo, ¿qué dice la escritura? Se constituye enemigo de Dios. Por eso Jesús dijo, no améis al mundo, ni las cosas del mundo. Porque mire hermano, tan fácil es, yo puedo amar este piano porque, wow. Cuando un músico y mira un instrumento, lo primero que hace es, wow. Con que fuera mío este instrumento, un ejemplo, ¿verdad? Con que fuera mío este instrumento y la tengo hecha. Pero, ¿qué sucede cuando usted ya tiene el instrumento en casa? Al principio le va a agarrar amor, armonía y todo. Pero, vea, después lo va a empezar a ir a rincón, poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito. Y cuando siente, lo pone ya parado el instrumento y ahí se quedó. ¿Por qué? Porque a veces nosotros amamos más las emociones que no lo que en verdad a nosotros nos llena de alegría. No es solamente cantar por cantar, como dice el cantante, el hipnólogo. Hay un canto que dice, quiero cantar a Dios una canción de amor a Él. Quiero decirle que su amor es para mí. Y cantar una canción de alegría y de amor. ¿Cuántos han escuchado este canto? Es un canto bien famoso. Y esto es lo que nosotros, hermano, no tenemos que hacer. Solo cantar por cantar. Porque es lo que hace el mundo. Cantar y cantar y cantar. Pero, ¿a qué le cantan? Le cantan a las cosas del mundo. Pero el que le canta a Dios, tiene que salirle de aquí. Tiene que salirle de aquí. Y tiene que salir de lo más profundo. Porque cuando dijo David, oh alma mía, alaba Jehová. Y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Él no estaba hablando únicamente de cantar por cantar. Porque David era práctico con sus dedos tocando el arpa. Él era un experto. Y no se hizo experto en un conservatorio. Se hizo experto allá cuidando ovejas. Allá se ponía a ir a tocar. Y dice que cuando David tocaba, se sujetaban los demonios. ¿Será que porque sus dedos eran prácticos? No, sino que él adoraba con el corazón. Él adoraba con todo su ser. Por eso dice, oh alma mía, alaba a Jehová. Bendice a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Lo bonito de esto, hermano, es que nosotros hemos sido llamados a ser adoradores en espíritu y en verdad. No solamente cantar por cantar. No. Sino que nosotros tenemos que cantar. Que esto nazca de lo más profundo de nosotros. Y llegue al trono de la gracia. Como dice el hipnólogo, acéptame como ofrenda de amor. Que hermano, que en verdad a usted le cueste adorar a Dios, pero que le cueste no porque sea tan difícil, no. Sino que le cueste porque a pesar de que nosotros somos carne y hueso, tenemos que hacer que nuestra adoración llegue al trono de su gracia. Suba. Que esto suba. Que no solamente nos emocionemos y nos alegremos. No. Sino que también nos edifiquemos en la palabra. Nos edifiquemos en la alabanza. Nos llenemos de la presencia de Dios. Y cuando usted diga, Espíritu Santo, ven. Ven. Espíritu Santo, ven. Usted lo tiene que decir, pero no solo de palabra. Sino que usted en verdad está deseando que el Espíritu Santo venga. ¿Y para qué va a venir el Espíritu Santo? Es necesario que venga para guiarnos. Para darnos sabiduría, entendimiento, conocimiento. Y no solo eso. También venga a romper cadenas. Porque si el Espíritu os libertare, seréis verdaderamente libres. ¡Qué maravilloso! Esto es lo más importante de lo que yo busco, hermano. Usted puede decir, ay, el hermano Rubén ya está cantando. Ya no lo quiero oír cantar. Hermano, pero yo no estoy cantando para usted. Hemos tenido cultos alegres, solo el pastor y yo. Yo no estoy cantando para ustedes. Yo estoy cantándole al Rey de Reyes. Y todos aquellos que nos ven ahí por las redes sociales. Dirán, está lleno. Como dice la hermana, yo veo aquí lleno. Es cierto. Porque cuando yo estoy cantando, hermano, yo no siento que estoy solo. Estoy cantando con millones y millones de ángeles que se unen al coro de la tierra. Por eso dice aquel coro. En el cielo se oye lo que en la tierra se canta. En el cielo se oye lo que en la tierra se canta. Vamos todos a alabar a Jehová con sáctenios y arpa. Vamos todos a alabar a Jehová con panderos y arpa. Y así debemos de hacerlo, hermano. En todo tiempo, adorar al Rey de Reyes. Y cuando usted diga, yo voy a adorar. ¿Qué más sigue? Aunque no tenga fuerzas. Ay Dios, pero hermano, ya estamos con aquella enfermedad tan fuerte que nos da. Y nos olvidamos de adorar. No lo estoy diciendo por ninguno de ustedes. Porque a veces nos pasa. A veces nos pasa. Y estamos. Y que ya. Como que nos está terminando el aire. Pero díganme usted. ¿Se está acordando en ese momento? De decir, Señor, te voy a adorar. ¿Verdad que no? No, se nos sorprendió. Como dijo el pastor. Si en el momento que nos estamos muriendo, nos olvidamos de todo. Hasta de pedir perdón. Hasta de decir, Señor, sea tú mi luz y mi guía. Se nos olvida. Por eso, hermano. El momento que usted tenga de cantar a Dios. Hágalo. Pero hágalo. Con una devoción. Como que es el último día que usted va a estar en la presencia de Dios. Porque dice el escritor de Proverbios. El mismo Salomón lo dijo en Eclesiastes. En el capítulo 3. ¿Qué dijo ahí? Que para todo hay tiempo. Tiempo de cantar. Y tiempo de llorar. Tiempo de reír. Y tiempo de hacer comilonas. Y tiempo de aguantarnos de comer. Hay tantas cosas, hermano. Que el libro de Eclesiastes nos dice a nosotros. Ah, no. Pero es que en verdad. Es que aquel hombre lo dice porque estaba bien posesionado. Pero no. Porque hasta usted. Ha alcanzado a llegar a tener también lo que Salomón tuvo. Usted y yo. Que no lo hayamos valorado. Es otra cosa. Pero usted y yo hemos tenido. La misma oportunidad que tuvo Salomón. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que Salomón todo lo trajo a la presencia de Dios. Todo. Y nosotros lo primero que hacemos cuando tenemos algo en la bolsa. No venimos con Dios a decirle. Aquí está lo que te pertenece. No. Vamos con el amigo. Vamos con el vecino. Con el conocido. Y vénganse al banquete. Porque hoy sí hay. A reventar. Bueno, no nos pasa así a veces. Sí. Y nos olvidamos de aquel que en verdad nos amó. Y nos dio lo que tenemos. Por eso. Dice la escritura. Que nosotros tenemos que venir primeramente. A Dios. Presentarnos a él. Como siervos. Que no tienen de qué avergonzarse. Que traza su palabra. Oiga bien. Que traza su palabra. En todo tiempo. No solo en el tiempo bueno. Que en el tiempo bueno venimos. Y dice. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Uh. Me amas. Uh. Me amas. Uh. Yo sé que me amas porque me has bendecido. Pero ¿cuántos decimos? Me amas cuando estamos enfermos. Cuando estamos con el dolor. ¿Cuántos decimos Señor? Tú me amas. Y con el dolor de aquel fuerte. Se nos olvida. ¿Por qué? Porque decimos. Vamos a hacer agradecidos con Dios en todo tiempo. Pero en el tiempo malo. Nos olvidamos. Y eso es lo que no quiere Dios. Porque si usted sigue leyendo el capítulo 89. No lo toque. Porque es más largo. Pero el capítulo 89. Nos dice. Las misericordias de Jehová. Cantaré. Perpetuamente. ¿Qué es para usted perpetuamente? Eternamente. Eternamente. Te alabaré Jehová mi rey. Y cantaré a tu nombre. Eternamente y para siempre. Cada día yo te bendeciré. Y alabaré tu nombre. Eternamente y para siempre. Grande es Jehová. Y digno de suprema alabanza. Oiga bien. Pero no. A nosotros se nos olvida todo. ¿Sabe por qué hermano? Porque a veces. No nos gusta cantar los salmos. Hay muchos salmos bonitos. El salmo 91. Lo cantamos de vez en cuando. El salmo 23. Lo cantamos de vez en cuando. El salmo 1. Lo cantamos. Nunca lo hemos cantado. Pero hay un canto del salmo 1. Bienaventurado el varón. Y existen los cantos de cada salmo. Hay un canto. Y por eso hermano. Si usted sigue leyendo. Oiga bien. El mismo 89. Vamos a entender esto. Dice. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación. Haré notoria. Haré notoria. Tu fidelidad. Tu fidelidad. Con mi boca. No es solo decir. Tu fidelidad. Es grande. Tu fidelidad. Incomparables. También se trata de vivirlo. Cuando esta enfermedad. Cuando me duela la cabeza. Cuando me duelen las piernas. Cuando me duela el corazón. Cuando me duelen los pulmones. Cuando me duela mi estomaguito. Yo te voy a adorar. En todo tiempo. En todo tiempo. Tenemos que adorar. Al rey de reyes. Y al señor de señores. Los discípulos le dijeron a Jesús. ¿A quién iremos? Si solo en ti. Tenemos. Palabras. De vida eterna. Esto es lo maravilloso. Que Dios. Nos dice a nosotros. Que nos inquietemos. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos quedemos quietos. Que busquemos su presencia. En todo tiempo. Y cuando nosotros. Obtengamos la presencia. Tenemos que decir. Gracias Dios. Porque hasta aquí. Yo veo que tú me amas. Amén. Y sigamos adelante. Concretémonos en eso. En decirle. Gracias Señor. Porque sé que me amas. Gracias Padre. Porque me amas. Gracias Jehová Jireh. Porque me amas. Gracias Jehová Shalom. Porque me amas. Gracias Jehová. Porque estás conmigo. Y a tu nombre daré. Toda honra. Y toda gloria. Te voy a invitar a que cierres sus ojos. Y le voy a invitar a que le diga a Dios. Te amo. Te amo. Porque tú me amaste primero. Te amo. Porque en ningún momento. Tú me has dejado solo. Te amo. Porque tú me amas. Tu amor por mí es más dulce que la miel. Tu amor por mí es más dulce que la miel. Y tu misericordia es nueva. Y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te amo. Es por eso que te, Te sirvo. Es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te amo. Es por eso que te sirvo. Es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel Y tu misericordia es nueva cada día Tu amor por mí es más dulce que la miel Y tu misericordia es nueva cada día Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo Es por eso que te doy todo mi amor Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo Es por eso que te doy todo mi amor Gracias porque tú me amas Señor Por sobre todas las cosas tú me amas Amén y Amén Aleluya Amén 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 y nos hemos enfrentado, Dios de todo. Lo que tú has hecho, Señor, en tu palabra, y que todavía, de generación en generación, y por siempre, tu palabra será luz en nuestra vida, Señor. Nos da fuerza, Señor, nos vivifica, Padre, y nos da vida, Señor, y vida en abundancia, Padre. Te damos toda la gloria, Padre amado, toda la alabanza es tuya, Señor. En esta hora, Padre, nosotros nos retiraremos de este lugar más duro de tu presencia, Señor. Sabemos que tú tienes, Señor, un tiempo para todo, y ahora hemos usado ese tiempo para adorarte, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Sabemos que hay un servicio el día de mañana también, y estaremos aquí con tu ayuda, con tu misericordia, para poder adorarte nuevamente, Señor. Te bendecimos porque tú eres, te bendecimos porque tú nos amaste primero, Padre amado. Gracias, te abrazamos en el nombre poderoso del Cristo, Jesús, tú eres bueno, gracias, Espíritu Santo de Dios. Y el pueblo bendice, amén, amén, amén. Bendición. Amén, amén, amén. No, no. 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 No, no.